Yo no creí en el amor, lloro por ti, créeme, créeme, no, eso te ríe a todo, yo me saqué tu veneno, tu veneno, te lo dijo, me pagaste con traición, ganaste a mí, a mi corazón, eso no se hace, no me hagas en la base, si ya yo te olvidé, lloré lo que iba a llorar, contigo no quiero ni hablar, si ya yo te olvidé, lloré lo que iba a llorar, contigo no quiero ni hablar, si ahora me la paso, me llamo, te loco, me lo chiste bien suena, te le pasas, perdránán, letraengo trader para la base, de la base, de la base, de la base, perdráná, mi cloker es mala, aquí me volvése, en tu tren, que cố me One power, a mi chica, por fin, me Wooder, que nomerné頭, por ti, me van a MRPL,��an, Macedo, que no me cabe, que no voy a quitar, oh, y él Ya no pienso en ti, ya no pienso en ti. Que le pasó el perjami, pa' que todo va a sentir. Dijo que tú a mí que estás perdiendo. Y hay tí, ya está, y la que sí, se lo metí. Si ven a mi ex, dígale que no me llame. Ya supe que me lo mames. Si ven a mi ex, dígale que no me llame. Se lo piquen que me lo mames. Si ven a mi ex, dígale que no me llame. Ya supe que me lo mames. Si ven a mi ex, dígale que no me llame. Si ven a mi ex, dígale que no me llame. Ya supe que me lo mames. Que me lo mames. Que me lo mames. Hoy día hay gol, ma. Coloca, bro. Dale. DJ, hago un mix. Otra vez. DJ Tommy Rocha. Detonando la pista. 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 La pista.